¡Incachas! Los chancas, conocidos y temidos como los guerreros chancas, conformados por la confederación de las culturas, huarpas, zoras, huelcas y quechuas, enemigos latentes de los incas, desarrollaron elementos rituales de defensa y ataque para la batalla y desafíos personales con los incas. A lo largo de la conquista y la colonia, perdura esta manifestación siendo el corregimiento de Cusco al dominio jurisdiccional de todo Apurímac. Es donde se incorpora el intercambio de expresiones culturales, donde se afirma que los incachas o incachos es una comitiva de corte militar que se instaló en Andahuaylas, teniendo como origen de la zona del Valle de Urubamba, en el Cusco, la danza cachampa es un antecedente para la danza de los incachas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!